hola 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 muy pero muy buenas las tengan todos ustedes chamacos y chamacas que ya saben que el abuelo de war robots siempre siempre las tiene muy bien pues miren chamacos acabamos de ganarnos estas fichas del cofre de 150 y vamos a abrirlo a ver si somos suertudos veamos guau cae ni vi ni vi bien que fregados estaban ofreciendo ahí a ver no me hagas eso una pinche pintura y luego para nars chales pero bueno tenemos una pintura de nars no 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 qué barbaridad bien vámonos a batalla tremenda 100% modo maricón ¿eh muchachos? porque no quiero subir de liga debo de bajar de esta liga de plata 2 que estoy no debo de subir mientras no subo a mis armas vas para arriba ahora no hay necesidad de subir ¿para qué subo? ¿qué necesidad hay? ya que esta cuenta pues está jovencita ¿verdad? de aquí lo voy a pasar hasta acá ponerme bien chido y copetón y seguiré siendo el chido y copetón en esta liga aquí vamos a establecer nuestro cuartel permanentemente muchachos bien salimos y nos eliminamos nos elevamos para llamar la atención de nuestros adversarios ¿sabes chanacos? cada juez ya se me calzó la vista ya ni veo en estas alturas del partido acá viene el carajo disimuladamente viene muy pillo pues le tiramos y no le hacemos nada pillo está en el puro bordito a ver qué caray vamos a ver si agarramos un poquito más de altura ¿ya lo vieron ese fulano? sigue escondido ahí bien maricón aquel ochocientos y tantos metros a ver vamos a sacar este güey que en la creación se pendejo nada más para que te des un quemón compadre te estás enfrentando al abuelo ni más ni menos me regalas para que te subiera ahí ya quedas puesto a dos juegos costarugo bien bien ese güey ahí lo van a matar ahora vamos a sacar los otros disimuladamente es un leo ese le damos le damos le damos y nos retiramos bueno no pudimos retirarlo ni mueve chamacos mala suerte bien nos elevamos lo cual debe ser y aquí ya se curó bueno vamos al ataque le ponemos la pompa andara F que da chamacos y nos retiramos discretamente no hombre pues trae una arma muy cabrona ese güey muy cabroncita que trae su arma vamos a atacarlo otra vez porque trae una arma bien cabrona y vamos a quitarle lo cabroncito vamos a la fregada la de chamacos ya no la debía ahora si vámonos para acá se fijan los coyototes ya no nos quedan esos dos ahí ya salió otro menos mal creí que ya no iba a haber nadie más a ver cambié el robot todavía no ahora si ya puedo cambiar el robot bueno lo cambio ay bueno me mataron si se fijaron chamacos si se fijaron verdad chamacos que me mataron mira que desgraciados bueno pues sacamos a ese chamaco me mataron levejecitos se ven los taras bien no 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 aquel aquel amor que mar Chito mi vida Ese güey es el que Maté hace rato Que trae unas pinches Salvas muy chingonas Bueno y aquel también trae Un pinche brillo No, ese es el peligroso Ese es el peligroso Bueno, vamos a irnos contra el peligroso ¿Verdad, chamacos? A ver Se aprovecha de mi nobleza, ¿eh? Bueno, yo ya que lo voy a poder mover Que la chingada Traen cada arma en los recabrones Y yo ya me paralizaron Me están haciendo un muchacho Bueno, me dijeron Mi muchacho Bueno, aquí me voy a ir bien embarazadito Corriendo Como loca desesperada Como madre La madre que perdió a sus hijos La madre que perdió a sus hijos La madrecita que perdió a sus hijos Lo que perdió a sus hijos La madre que perdió a sus hijos La madrecita que perdió a sus hijos, a sus hijitos, la madrecita que perdió a sus hijitos. Bueno, ese ya podía levantar oído al gusto, pero tiene enseguisedores el re cabrón. ¿Me lanzo por él? sí me voy a lanzar por él a ver acabo en la espera que me la vaya a arreglar tan pronto bien a ver me he filmado tú y yo tenemos una plática ah ya tienes hasta de esa cosa matadora maldita sea pues que cabrón ay 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 ya que te dolió chiquito te dolió verdad chiquito ay pues ya me lo eché chamacos a ver hámanos por acá para tener un poquito más de protección nos damos por este lado perfecto tercer lugar bueno 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 el pescado chamacos nos vemos hasta el próximo video chiquito jenny 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 jenny